Deseamos informar al país que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ha emitido la resolución en la cual declara que el servicio ofrecido mediante plataformas tecnológicas que se está brindando a través de las disposiciones legales vigentes de comercio electrónico es una actividad económica que debe ser reglamentada en el marco de la Ley de Transporte. Se hace imperioso analizar si el parámetro normativo existente desde 1993 se ajusta a la realidad que hoy vivimos y a las legítimas expectativas y exigencias de los usuarios por recibir un servicio de transporte público de pasajeros eficiente y contemporáneo y que permita a la autoridad poseer mayores herramientas para garantizar un servicio a la ciudadanía. La resolución recomienda a las instancias correspondientes que dentro de la posible regulación de la actividad generada a través de plataformas tecnológicas se considere crear las condiciones normativas que permitan la protección del derecho a la igualdad y a la confianza legítima de los señores taxistas. Igualmente, plantea que se debe propiciar la reglamentación necesaria a fin de que no se cree un monopolio en esta actividad. El documento informa a las partes que contra esta resolución asisten los recursos de reconsideración y o apelación dentro del término de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de las partes de conformidad con la Ley 38 de 2000. Igualmente, otorga un término de 30 días calendarios para que las instancias correspondientes puedan proferir algún tipo de disposición o normativa que regule la actividad ofrecida por plataformas tecnológicas.